¡Suscríbete al canal! Yo dejo que mi imaginación vuele y la dejo seguir mis instintos. Soy Mónica Jaramillo, una artista de Colombia donde nací y crecí, pero he vivido en Nueva York por 20 años. Pinto en acrílico, en lienzos grandes y libres. Mi obra refleja mi vida, es mi diálogo y es mi biografía. Mi inspiración es diversa e incluye a la mujer, la naturaleza, las artes y temas técnicos como la inteligencia artificial. En mis sueños siempre bailo y vuelo, y allí siento paz y siento libertad. No soy una matemática, pero me gusta el reto de indagar en estas mentes creativas y complejas. No soy un piloto, pero mi mente flota y vive en el cielo. No soy una persona que trabaja con la tierra, pero su fuerza me inspira. Yo siento la humanidad de las personas. No soy un músico, pero la melodía de los instrumentos y las voces transportan mi alma. Yo admiro la arquitectura y el impacto que tienen en nuestras vidas. No soy directora de cine o actriz, pero yo dejo que mi imaginación vea en sus historias. Mi arte refleja mi vida, es mi diálogo y es mi diálogo. Esta serie fue inspirada en la fragilidad y fortaleza de las flores en Manhattan que luchaban por renacer después de una estación difícil. Las flores brotan del suelo, oscuro y frío, inspirándonos por la resistencia y belleza que nos muestran a pesar de las circunstancias que la rodean. Las flores brotan del suelo Las flores brotan del suelo Después de haber tenido un receso de pintar a la mujer, volví a retomarla para reconectarme con mis fuerzas internas más profundas. Es una serie que retomo en diferentes momentos de mi vida. La historia de la mujer Que vivimos sobre nosotras, las mujeres, que somos frágiles pero fuertes, que vivimos en una mezcla de sueños y de realidad. Vivimos en un mundo donde luchamos por encontrar nuestro propio camino y nuestra propia voz. La elegancia de la flor del bastón del rey en concierto con un colibrí La caída de la flor del borrachero La pasión y el carácter de las mujeres de Almodóvar La visión del fotógrafo colombiano Rubén Afanador y sus mujeres de Flamenco en España La femininidad y fragilidad de las mujeres de Fellini y de Antonioni La expresión y fuerza y drama de la danza contemporánea de Pina Pouch y de Martha Graham La expresión intelectual de la moda y del arte de Misha Prada La fuerza de las películas basadas en Tennessee Williams Como un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando El poder del cine en el mundo imaginario de Bergman y Tarkovsky La armonía con el ambiente y la topografía de la arquitectura de Frank Lloyd Wright El trabajo manual y el amor a la tierra de las comunidades indígenas El movimiento del cabello y de los trajes y patrones coloridos de las mujeres indígenas del Guayú Los colores del agua en la costa de Sancibar que contrastan con el atuendo libre y colorido de sus mujeres Los colores del agua en la costa de Sancibar que contrastan con el atuendo libre y colorido de las mujeres Los colores del agua en la costa de Sancibar que contrastan con el atuendo libre y colorido de las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué materiales utilizo y cuál es mi proceso? Pinto con brochas hechas de fique elaboradas por los artesanos que habitan en las montañas de los Andes, en Colombia. Utilizo las ramas o flores secas para pintar o simplemente mis manos. Si mi pintura es figurativa, hago bosquejos en carboncillo y los corto. Paso mucho de mis pinturas en fotografías y videos que tomo o hago bosquejos de imágenes de películas. Hago autorretratos o videos de movimiento que capturan la esencia de lo que quiero pintar. Hago autorretratos o videos de movimiento que capturan la esencia de lo que quiero pintar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!